Gerardo Soto, integrante del Sindicato de Trabajadores de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, manifestó que a pesar de las diferentes muestras de protesta que los sindicalizados han realizado para exigir el pago de sus prestaciones y adeudos pendientes, dicho pago no se ha realizado. Por ello no descartan radicalizar sus acciones de protesta. Seguimos todavía en la postura de mantenernos aquí, puesto que no han liberado el recurso. Quizá por ahí, si bien es cierto, hay un acuerdo, entonces nosotros también, como a manera de un poquito de inconformidad, todavía falta del pago, pues en esa medida, en ese tenor, pues seguimos aquí. Se mencionaba que el día de hoy posiblemente les realizarían el depósito, o de lo contrario, ¿ustedes radicalizarían aún más sus acciones de protesta? Sí, bueno, nosotros incluso por ahí algunos otros subsistemas también se encuentran en la misma postura, la situación que nosotros, y exactamente nosotros quizás como medida alterna, pues nos veríamos en la necesidad de estar por ahí acudiendo a las instalaciones de ciudad administrativa. Entonces para nosotros quizás sí es lamentable entorpecer las acciones de los demás, pero también es lamentable que nosotros desarrollamos un trabajo al cual merecemos alguna retribución, y la retribución no ha llegado. En este sentido, los integrantes de esta organización sindical confían en el hecho de que la resolución de sus principales peticiones y demandas lleguen a la menor brevedad posible. Primera, el reconocimiento por parte de las autoridades en la falta del pago, por ahí quizás, bueno, que no vaya a haber alguna represalia, puesto que nosotros solamente tratamos de hacer valer nuestro derecho, que es la exigencia del pago. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.